Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que se inspira a atacar la agricultura todos los domingos. E invitamos a personas que inspiran en la vida, que con su trabajo, con lo que han hecho, han inspirado a otros a seguir muchas veces su camino o también a seguir el propio con cosas que ellos a lo mejor han lanzado al mercado o han inventado. Yo soy Cristian Pris, soy diseñador y ustedes ya me conocen. Y acuérdense que este programa lo pueden ver todos los domingos. Ahí nos estamos oyendo ahora aquí en la Agricultura a las 12 del mediodía y también a las 8 de la noche en Agricultura TV. Lo pueden revisar ahí en el canal de YouTube. Entonces, lo más entretenido de todo es que se puede ver este programa y se puede oír. Y después queda ahí alojado en YouTube y lo puede ver cuantas veces quiera. Porque de repente muchos de estos programas tienen estas cosas como de los tips que a ustedes les importan. Así que este programa también va con la historia de vida de nuestra invitada y también nos va a tirar ahí un par de tips que van a ser importantes. No solamente para las mujeres, yo creo que principalmente para mujeres, pero también para nosotros los hombres, que también es importante, bien digo, el tema del cuidado personal. Y estoy hablando de mi querida Alejandra del Sante. Alejandra del Sante, bienvenida. Inspírate. Muchas gracias por la invitación. Oye, eres una persona que inspira en la vida. Todas las personas que se sienten en este sofá ahí, ese sillón, inspiran. Me siento súper honrada con todo lo que me estás diciendo y con esta invitación tuya también. Ah, qué buena onda. Gracias por haber venido a mi programa para que conversemos aquí con todos los auditores de la Radio Agricultura que nos siguen semana a semana en nuestro programa. Oye, Ale, para los que no te conocen, la Ale del Sante voy a hacer un pequeño resumen. Y la Ale ahí se va a presentar bien. La Ale del Sante es maquilladora. Ha maquillado a muchos rostros de nuestra televisión nacional y también internacional a modelos increíbles, que también le vamos a preguntar ahí quiénes son y cómo ha sido esa experiencia. Y también tiene otra parte que tiene una línea de cuidado personal, podríamos decir. Cuidado personal, skin care. Skin care, perfume y otras cosas en desarrollo. Eso. Pero a ver, por los que no te conocen, preséntate, Ale, cómo partiste, qué estudiaste y cómo partió esta cosa. Primero me imagino que el maquillaje y que después sigamos con la skin care. Yo navegué por varias cosas, en realidad. Partí estudiando ingeniería comercial, carrera que amaba con todo mi corazón, en una universidad que no me convencía del todo. Se me cambió después de relaciones públicas, terminé, trabajé un año y de ahí me quise ir a estudiar maquillaje afuera. Pero espérate, espérate, de ingeniería comercial a maquillaje, ¿cómo llegué a eso? ¿Y dónde trabajaste en principio? De hecho, de hecho, de hecho, sin ir más lejos, cuando yo fui a Australia, yo pensé en irme a estudiar un poco comercio o números, porque a mí me fascinan los números. Ya. O sea, yo podría estar haciendo planillas de Excel, sacando... Ay, mentira, Ale, a mí me mata, lo juro que me fascina, me fascina, me encanta. No tengo todo el talento ni las habilidades, porque no es algo que maneje al 100%, pero me encanta, me gusta. Entonces, era como, ¿qué hago? ¿Qué hago? Voy a estudiar maquillaje, que me fascina, o voy a terminar de hacer lo que había empezado a hacer en Chile hace unos años atrás, que fue un cierre que nunca hice. Bueno, finalmente, obvio que me tiré por maquillaje, estudié maquillaje, estudié pelo, ya estuve como un año, un año y medio. Y también era un terreno que en Chile era súper virgen, por así decirlo, porque había muy pocos maquilladores, yo sabía lo que quería, sabía que quería maquillaje publicitario, sabía que quería trabajar en moda. Entonces, ¿qué es lo que quería hacer? Era trabajar con los retails, con modelos, con modas, con rostros, pero haciendo un poquitito las campañas publicitarias. Y ahí es cuando yo vuelvo, y claro, en ese momento existía la revista ya, existían muchas revistas de papel, por lo tanto había mucho espacio para hacer moda. Claro. Partía haciendo maquillaje de niños. Como editoriales. Editoriales. Era una cosa horrenda. O sea, probablemente yo lo veo ahora y de a ver si yo lo veo de mal gusto, que se puede haber hecho, pero en ese momento... Porque ahí también es un desafío, una pega conjunta tuya, como maquilladora, con también el gallo que ve el tema de la ropa, o la persona que ve el tema del styling. Claro, pero cuando yo llego, yo era el pajarito nuevo, una especie de pajaro nuevo. Yo era la maquilladora nueva, la que no tenía experiencia, pero tenía amigos fotógrafos o tenía amigas maquilladoras, productoras de moda. Entonces, siempre hay uno que tiene menos experiencia. A veces le toca a uno, a veces le toca a otro. En ese momento me tocó a mí. Entonces partía haciendo estas modas en la revista ya, y es un poco un juego que uno hace, que también es lo que yo le digo, y diálogo a la gente joven, que se atrevan a hacer, que se equivoquen, que cometan errores, porque es parte del aprendizaje. Total, totalmente. Realmente, ¿pero cometiste errores así? Millones. Pero tú los veías ahora y así, onda. Como los veía ahí, los veía mientras los estaba haciendo. Ahí lo veía, ahí mismo. Ahí mismo te di cuenta que estaba ahí errando y seguía. Estoy cometiendo un error. No te creo. Sí, pues, y quién te podía escapar. Tenés que darle y darle y está quedando bien, y la tengo que sacar de alguna manera. Ya a veces no lo lográis sacar, pero tenés que darle. Obvio. Y eso es práctica, y eso es ir agarrando seguridad, ir agarrando confianza, ¿cachai? Pero siempre con el maquillaje o maquillaje y pelo. Las dos cosas. Ah, ya, perfecto. En Chile hay un fenómeno que es bien curioso, que no ocurre en otros países, que es como el maquillador, por lo menos en el tema publicitario, tiene que hacer las dos cosas. Ah, no tenía idea. Entonces, tenés que hacer las dos cosas. Yo estudié las dos cosas, y al final tenés que ir soltando las manos por un lado y por otro. Ya. Pero claro, vais cometiendo errores, vais aprendiendo, vais soltando la mano, de repente te dicen que tenés que trabajar con, no sé, con alguien que sale en la tele y tú no tenías la habilidad para llegar o la seguridad para llegar a trabajar y hacer tu pega o sabes lo que le gusta. Entonces, es nervioso igual al principio. Sí, sí. Porque me imagino que es muy distinto cuando uno hace un maquillaje editorial o un maquillaje de pasarela o un maquillaje de televisión, a lo mejor va a un maquillaje para un matrimonio de la madrina, no tengo idea. O sea, yo creo que tenés que ir... Yo creo, Cristian, que todo es distinto, pero lo más distinto de todo, donde yo creo que está la base o la madre del problema o del tema, es que si tú haces novias o tú haces moda o tú maquillas rostros de la televisión, tú hagas lo que hagas. Entonces, cuando tú partes en tus inicios haciendo cualquiera de esas cosas, siempre vas a sentir... Es el típico, yo solo sé que nada sé. Sí. Yo solo sé que nada sé. Aunque lleguís con una novia, tú vas a sentir que la novia sabe más que tú y que te está pidiendo cosas que tú no sabes hacer. Llega a ir... Haga lo que haga. Yo eso lo extiendo no solo a mi trabajo en esos temas de maquillaje, yo lo extiendo a un ingeniero comercial que llegó al banco por primera vez o tu pega que te tocó decorar con alguien que tal vez te hizo sentir que sabía más que tú. Siempre existe esa persona que te hace sentir que sabía más que tú. Es verdad. Y siempre está esa persona que te hace sentir que te contrató. Entonces, tú realmente eres de este porte en tu trabajo al principio. Sí. ¿Cachai? ¿Y en qué minuto empezás a agarrar seguridad, Ale? Yo creo que es un trabajo mental que uno tiene que hacer y de estudio. O sea, nunca creer que uno está preparado para... Sí. ¿Ya? Uno siempre está aprendiendo. Siempre. O sea, porque la vida un poco es un camino de aprendizaje y de sacarse la cresta y de pararse. Entonces, la pega, aunque la llevé haciendo 20 años, es lo mismo. Es la vida misma. Entonces, de repente está ahí arriba, de repente está ahí abajo, de repente hiciste una pega brillante y de repente nadie se dio cuenta que estuvo mala porque ese detalle solo lo veis tú a esta altura. Exacto. Pero tú lo veis, po. Sí, po. O sea, yo veo cuando yo... no fue mi mejor día. ¿Cachai? No hice la mejor piel o no estuve a la altura de... Que no se ve probablemente a estas alturas porque ya llevo 20 años. Pero yo lo veo. Exacto. Bueno, y eso también es súper bueno para con uno ser autocrítico, con uno sin ser lapidario. Pero también eso te lleva a todos los días tratar de hacerlo mejor de verdad. Todo el rato. ¿Cachai? O sea, no es que tú digas... Ay, ya soy... Porque, a ver, cómica, ya... A ver, tienes una marca ya. La Ale del Sante es una marca como nombre casi, ¿no es cierto? Que tienes un currículum que ya vamos a llegar a cómo está hoy día. Porque me imagino que pasaste por muchas cosas. Pero tampoco... O sea, conversando contigo hasta ya cinco minutos no te creí el cuento. Y eso es súper importante. Es que eso es lo que te iba a decir. Yo creo que tiene que ver con dos cosas. Con que creer que uno siempre tiene algo más que aprender. Y creer que eso es parte de que uno nunca llega. O sea, tú nunca llegas ahí. No es como yo ya llegué. Yo ya soy lo que soy. Yo me convertí en... Yo hoy día soy... Y esto es lo que hago. Sino que es... Bueno, ¿y mañana qué? ¿Qué? Pues mañana se puede venir otro desafío. Entonces, es pensar que igual hay algo que yo todavía puedo aprender. Y eso también tiene que ver con lo que decís tú. Con el ego. Que hay mucha gente en el rubro de nosotros. ¿Qué el ego les impide seguir creciendo o seguir viendo talentos nuevos, por ejemplo? O sea, yo de repente veo unas cabras jóvenes que digo... ¡Guau! Se pasó. Yo a esa edad no tenía ese talento. Heavy. Y ahí falta la otra pata. Que no se cree en el cuento. Y ahí es donde ya me pasa bien con asistentes que les digo... Tú eres excelente. Tú tenés un talento que yo pocas veces he visto en asistente. Pero, tenés que creer. No creerte. No. Creer en ti. Creer en tu talento. ¿Cachai? Es que es distinto. Es súper distinto. Es distinto creerse el cuento a creer en uno. Es súper distinto. Y hace la diferencia en que alguien el día de mañana decida trabajar contigo por tu talento o por quien tú eres. ¿Entiende? Tu talento nunca va a ser mayor a la persona. ¿Entiende? O sea, yo creo que al final todo el mundo va a preferir trabajar con una persona que puede... Esta puede ser cien de talento. Esta puede ser ochenta. Pero acá tenés trato. Tenés, no sé, un equilibrio. Tenés una contención. Podés conversar. Podés llegar a acuerdos. Somos equipo. Entonces, más, 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 menos lo que pesa finalmente es la persona. ¿Cachai? Oye, Ari, que inspiradora tú. Es que me encantó. O sea, llévetelo ya, papá. Ya te justificás. Ya te han dicho, oye, que le vaya bien una hora de otra semana. No, no, no. Te pasaste. Pero qué razón tenés porque uno se tiene que dar cuenta de eso. Y es que acabo de entender una cosa que no la había verbalizado, pero tú le dijiste también. Distinto creerse el cuento a creer en uno. Sí, porque qué distinto es. Y qué importante es también hacérselo saber. A lo mejor las personas que vienen un poco más atrás que nosotros, ¿no es cierto? Porque de repente ya, no sé, bueno, tú eres más chica que yo, pero cuando ya estamos haciendo... Yo no creo que tanto más chica tipo de... Bueno, somos contemporáneos. ¿Cachai? Cuando uno ya, no sé, ya un par de años de carrera, que no estamos al fondo, ni tampoco nos falta caleta para llegar a ser 100% increíbles. Pero claro, qué rico hubiera sido que de repente cuando tú tengáis, no sé, porque lo estáis partiendo los 20, qué sé yo, 21 años, que alguien te haya dicho, compadre, cree, cree en ti, cree en tu talento. Eso es súper importante y en todas las carreras. Eso es la base de cualquier proyecto y es lo que a mí me han entrevistado varias veces por el tema de Asia. Que también es como, pero el emprendimiento y el emprender. La gente piensa que pasa por el capital, que necesitas recursos para echar a andar a un negocio. Todo finalmente se traduce en una cosa económica. Y el tema no pasa por ahí. Si tú pudiste tener la plata del mundo, pero si tú no crees finalmente en lo que tú estás desarrollando, en lo que tú estás planteando, en donde tú pensás que vaya a llegar con ese proyecto, porque todavía es un proyecto, es una idea, no, 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 no puedes tangibilizarlo, ¿verdad? Absolutamente. La plata, sí, es importante, súper importante. La plata la puedes salir a buscar a algún banco o, pues, no sé, eso se arregla. Sí, está en capital lo que se hace. El problema es que se arregla, pero la idea, la energía que le tienes que poner al proyecto, la garra, el pasar horas, hombre, despierto, esa cuestión, hay una cosa muy divertida, pero es como una foto que hay, están todas las luces apagadas de una ciudad y hay una prendida, y es como el gallo que está prendiendo, que de día trabaja, pero de noche también trabaja. Entonces, y al día siguiente le dicen, qué suerte que te va bien. Y no es suerte, son horas de pega, son horas de falta de sueño, son horas de estrés, son horas de felicidad, porque tener algo propio también es un hijo más. Sí, o sea, claro, yo cuando me independicé me pasó lo mismo, y todavía sigo trabajando 24-7 y me dedico mucho más, y si tengo que estar un sábado, estoy un sábado, y si tengo que estar un domingo, estoy un domingo. Y estáis feliz. Obviamente, exacto. Y a veces no, y a veces no estáis feliz, eso también. Sí, también. A veces la gente también piensa eso un poco, que también hay otro error, que es como, que choro, primero es que choro, una palabra tan liviana para una pega tan heavy, porque no es que tú viají a comprar mueble a no sé dónde, lo intalí y ya envío una casa preciosa. No. Es que está ahí. El trabajador atrás, o sea, he aprendido a ser ingeniero comercial, como tú, por suerte tenías estudios, pero yo siendo artista, más artista, he aprendido a ser ingeniero comercial también, o sea, hay una parte de atrás de cada zona que tienes que tenerlo, y en todo emprendimiento tiene que ser así, independiente de que sea artístico o no artístico, ¿cachai? Sí, sí. Oye, Ale, ya, espérate. ¿Voy creer que tres minutos, me dicen acá está tres minutos y ya pausa? No, pues todavía no. Escúchame. No, no, se me pasa volando. Espérate, ya, entonces partiste, que quiero volver atrás a la cuestión del maquillaje. Entonces partiste el tema del maquillaje, maquillando en editorial, en revista, qué sé yo, y cómo empezaste a despegar en esta cuestión del maquillaje, porque ya la revista ya, me imagino a lo mejor la pasarela, etcétera, y cómo empezaste realmente a llegar a personas, entre comillas, más famosas a nivel nacional. Yo creo que eso fue tiempo. Eso fue tiempo porque al principio, claro, habían tan pocos maquilladores en Chile, yo creo que habían cuatro que se dedicaban a eso, por lo tanto, yo también caí en una categoría de suerte. O sea, había trabajo, había un talento en desarrollo, y tuve suerte. Porque, como te decía, si tú llegas ahí cuando está todo poblado y está lleno de maquilladores, es mucho más difícil. Claro, puedes llegar, pero va a ser más difícil, exacto. Puedes llegar, pero va a ser más difícil. Por lo tanto, yo creo que eso fue tiempo. Eso fue empezar a trabajar con las marcas, empezar a ganarte la confianza de las productoras, la confianza de las marcas, a tener un par de portafolios que sirvieran como para, no sé, para que ellos se sintieran seguros de que uno podía hacerlo. Pero cuando me tocó empezar a trabajar con los mismos rostros de televisión, que eran rostros de estas multistiendas con las que yo ya venía trabajando, claro, las primeras veces era heavy. Nerviosa. Nerviosa. O sea, pasaba la noche en banda, pensando en, ¿qué voy a hacer? ¿Y si no le gusta? O, ¿te entra alguna maña? O, no sé. Claro, porque además uno tiene esa cosa preconcebida. Como que el rostrillo de televisión es como medio mañoso, entonces como que le va a gustar, que le haga la pestaña así, no para el otro lado, porque, ¿cachai? O sea, me imagino tu nervio antes. Es una idea súper preconcebida porque la experiencia que yo he tenido, por lo menos mi experiencia personal con la gente que yo he trabajado, que es mucha, ha sido súper, súper, súper increíble. O sea, de mucho respeto, de admiración mutua, de confianza. O sea, son cosas que se han ido desarrollando durante años también, porque yo con la gente que trabajé, trabajé muchos años. Hoy día, cada día hay menos rostros de televisión, o gente conocida como rostros de retail, o cosas así. Por lo tanto, ya ese trabajo no se da tanto. Pero fueron muchos años con los que yo traje, con los mismos rostros, o de repente sumaban uno, otro, qué sé yo, para acá. Pero, claro, desarrollé ahí al final una confianza que va más allá del trabajo en sí mismo. Obvio, obvio, po. Y espérame, Yale, y estas marcas te llamaban a ti para maquillar a tal o cual persona en la televisión, en el comercial del retail, por ejemplo, en el comercial del supermercado. Tal cual. Y ahí eso traje ahí. Pero ahí tú ya habías hecho, porque tú hiciste pasarela y eso, ¿o no? Hice un par de desfiles, pero no era lo mío, la verdad. Ya, ya. Hice. Hice como más dramático, me imagino, ¿no? Tiene que ser como más... Depende de los requerimientos de la persona, porque, claro, si es que hay desfiles que son más como artísticos o otros que son supernaturales, otros que son más simples, hay de todo. Ya, ya. Ya, o sea, de la foto a la televisión, digamos, como al comercial. Claro. Ya, perfecto. Es como el área publicitaria se trata de eso. Es fotografía de la mano del comercial. Ya, perfecto. ¿Y se maquilla igual a una fotografía, a un comercial? Eh, el HD hoy día nos ha fregado la vida, la verdad. Sí, bueno, porque se nota todo. Sí, a otro. Sí. No ha fregado la vida, pero sí, sí. Lo de ti es igual. Es parecido, los pelos, los brillos. Los brillos en la tele son mucho más fuertes que en la foto. Hay cosas que no, pero un poco tenés que llegar a un acuerdo, porque generalmente las fotos y los comerciales son el mismo día. Entonces, te vas a recreo a la foto, te vas a no sé qué al comercial, vas de acá para allá. Entonces, tenés que ir matizando un poco las dos cosas. Ya, oye, ¿qué treta estamos cursando con la... Con la del Sante, maquilladora y empresaria, no, ni emprendedora. Empresaria. Ya nos vamos a meter también a su línea de skin care, que vamos a conversar ahí de Asia. Pausa y volvemos acá en Inspirator. Ya estamos de vuelta acá en Inspirator, conversando con la Ale del Sante, maquilladora y dueña, junto a su socia, la Tola Echenique, de la marca Asia Skin Care, que también vamos a hablar de eso. Bueno, estamos partiendo, Ale, desde tu inicio, entonces, del tema de gestión de ingeniería comercial, después del tema de maquillaje, te empezaste a meter el tema de maquillaje publicitario, y ya estaba ya metido con estos grandes rostros, ¿no es cierto?, de televisión maquillándonos para la campaña. Y me imagino que también te llamaban después como para maquillarse, si no te gustaría, ¿tengo un matrimonio, Ale, o tengo una comida, o tengo un cumpleaños, o no todavía? No, 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 yo ese es un terreno que nunca me quise meter en mucho. Ah, ya, ya, ah, no, gracias, yo solamente para la Tere te maquillo. Yo debo haber hecho, bueno, a mis amigas las maquillé la mayoría, y yo debo haber hecho cuatro novias. Ya, y hasta ahí. No es algo que me gusta hacer. Es que yo creo que además hay todo un día muy nervioso ese día de la novia. Mira, pasan varias cosas, la pega en la publicidad es bien dura, o sea, yo por ejemplo mañana tengo pega y a mí me pueden avisar hoy que partimos a las tres de la mañana. Es así. Exacto. Y puedes trabajar 16 horas, pero mínimo 12, o sea, es como, ya, es pesada. Sí, es pesada. Y en esa época yo trabajaba de lunes a viernes, a veces sábado, a veces, claro, un jueves no, pero era pesada. Yo decía, yo me meto a trabajar con gente para maquillar los fines de semana. Eso significa que yo no tengo vida, yo tengo dos, en ese minuto, claro, cuando partí no tenía hijos, después uno, después dos, decía, bueno, ¿y a qué hora soy mamá? ¿Y a qué hora almuerzo con mi familia? ¿O cuándo voy a tener un minuto de dispersión para pasar un asado? No tengo idea, ¿cachai? Claro. Entonces, no era algo que me... Te pusiste límite en el fondo. Sí, sí. Súper bueno, súper sano igual. Sí, porque en el fondo mi energía la quería poner en una cosa, y eso era la policía, que es lo que a mí me mataba hacer, ¿cachai? Oye, Ale, y a través de este mundo llegaste a Kate Moss, ¿no? ¿Cómo fue eso? Llegué a Kate Moss. ¿Qué maquillado a Kate Moss? No, ya, no, chao. ¿Para qué te decís la chora acá? No, sí. Mirá, la Kitty, mi amiga Kitty, ¿cómo es Kate Moss? ¿Qué es esto? No, y te molesté la experiencia que fue, porque esto no fue solo ir a maquillarla. Nosotros pasamos un día, o sea, completo, paseándola por el centro. No, no, ya, no. Comprándose un sombrero de guaso, yendo a almorzar a Liguria, en la noche salimos a comer, al día siguiente... Ah, pero a Miggi... No, 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 se olvidó, estuvimos 24 horas. Ah, pero ¿cómo fue eso? Bueno, pasa un poco lo mismo que, como yo tenía esto de que maquillaba mucho rostro en Chile, cada vez que venía un rostro de afuera, una persona como importante, generalmente me llamaban para maquillarla. Perfecto. Nunca sabía yo de quién se trataba, hasta que ya estabas aprobada, ya estaba ok, y había que presentar portafolios, como entrar como en una competencia, digamos, con algún otro maquillador, y qué sé yo, y después de eso ya te decían, bueno, viene tal persona, y ahí empezaba un poco este nervio del que te había hablado yo al principio. O sea, yo creo que ahí, o sea, diarrea estaría yo. Pero imagínate, Jedi, porque además con la cantidad de cuentos que uno le conoce, que tú decías, Tamina, ¿qué? ¿Qué puede aparecer? Exacto. Y te mueres la buena onda. Así, ¿eh? Te mueres la buena onda. Y ahí te tocó hacer como una campaña de publicitar en una de ellas. No, ella vino invitada por el Museo de la Moda. Ya. Entonces teníamos que ir a hacer una actividad al Museo de la Moda, ella tenía que ir súper bien vestida, maquillada, peinada, y esto era un martes. Y yo todavía me acuerdo. Yo estuve histérica desde que me dijeron, viene Kate Moss y tú tienes que maquillarla. Yo solamente pensé que era un día. Entonces el día lunes iba yendo a una reunión en el colegio con una profesora de mi hijo y de repente me llama el manager de ella y me dice, necesitamos que te vengas. Ahora, ¿dónde? Kate, que quiere salir a pasear. Yo era como una especie de, no sé, paseadora de serie. Ella quería ir a comprar frutas. Y yo tenía que acompañarla, no sé por qué. Bueno, yo mando a la profesora, yo suspendiendo la reunión del colegio a mi hijo, no puedo ir, pero ya te voy a contar por qué, pero no puedo ir. Perdón, pero ¿quién me va a juntar con la Kate? Claro. ¿Con Kate? Imagínate. Entonces ahí partí al centro, qué sé yo, me quedé ahí abajo esperando que bajara, aparece ella, su manager y las dos hijas de Kate Moss y de su manager. Tenemos cuatro y yo estaba con la tota. Ya. Me pedí que me acompañara. Y de ahí partimos, nada, que querían salir un día soleado por el centro y querían salir a comprar sombrero de guaso, se la llamó a una tienda, después quería ver ropa usada, compró lana de alpaca. Pero Ale, ¿pero cuál era tu rol ahí, ir maquillándola cada cierto momento o ir acompañándola? No, nada. Nosotros éramos unas damas de compañía de ella, contándole la historia del centro. Acá está Rosanta Lucía, acá no sé qué, acá está la ropa. ¿Qué más quieres ver después? Paseando. Paseábamos, conversando. Quiero comprar, mira, veía un lugar donde vendían lanas. La lana de alpaca le pareció maravillosa y quería comprar lana de alpaca y ahí comprando lana de alpaca. No, no, no. Gente la miraba como en la calle y era como, no, 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 está caminando acá, bueno. Y de ahí almorcemos, almorcemos, nos fuimos en Liguria, tenemos los divertidos, los cuentos que nos contaba, después no sé qué, que le tiraba un teneo era no sé qué. Mira, nos cuento demasiado divertido. En la noche como que se hizo una cena en un comedor cerrado, éramos como diez personas y ahí ella, no sé qué, con súper espléndia todo. Y al día siguiente teníamos que estar temprano maquillándola para el evento. Exacto. Y ahí en la pieza, con su batita, con su musca. Que ella era ya amiga, ya. Claro, ya había una especie de confianza. Exacto, exacto. Entonces me tocó maquillarle a ella, a su hija y de ahí partimos al evento. Oye, Ale, ha sido uno de, ha sido como, que tú te acordás como de tus hitos en tu carrera. ¿Ha sido la Kate Moss uno de ellos o la Dios? Que es el hito, o sea, me ha tocado maquillar también a otra gente, no sé, Shailene Goodly, que también es súper conocida, que ha hecho películas en Hollywood y todo. Me ha tocado maquillar a gente, claro, modelos de afuera, pero claro, para mí es como un ícono de la moda de cuando yo era chica. Entonces es como, sí, po. Qué bonito, qué suerte. Y te felicito porque, no, es que suerte, un pedazo de suerte. También, 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 no, pero también, también, es una mezcla de todo, pero sí, sí, sí. Oye, ¿y cuál ha sido uno de tus pegas así como maquilladoras, más como desafiantes, además de la Kate Moss? Así como algo que tú dijeras ahí, te murió, ¿cómo me costó esto a usted? Es que de repente hay trabajos que son muchos, ¿ah? Uno piensa que es como, por eso te digo, cuando te dicen, qué choro trabajar en esto. No es choro, es súper harto sacrificio porque te decía, te citan a las 3 de la mañana, te subí a Río Naván, que ya yo voy a cagar de miedo a Río Naván a las 3 de la mañana porque no sé si el señor durmió bien o mal. Yo tengo insomnio crónico y digo yo me voy a manejar a las 1 y media o 3 de la mañana y no sé lo que veo. Entonces voy muerta de susto, tenés que llegar de repente en el norte, en desierto, con unas motorhome que está ahí, cagá, es frío, ¿cachai? Sobre abrigada, después sale el sol, después no sé qué, trabajando hasta la noche, se levanta el viento, el polvo, es pesado. Y tú con tus maletas para acá, para allá, ¿cachai? Con temperatura extrema, sol, después frío, son mezclas de que a veces te toca lluvia, achorrones. Oye, y ha cambiado en el tiempo la forma de maquillar, porque tú de editoriales o de emoción. Lo sé, me imagino, realmente el sobre maquillaje o realmente algo más natural. ¿En qué estamos, tú dirías, ahora como en términos de maquillaje? En términos de maquillaje, bueno, yo también creo que, obviamente hay una tendencia mundial, pero también siento que cada maquillador o cada ser humano tiene una tendencia propia. Ya. Que la encuentro súper buena, porque también es como, ya, pero es que eso como es old fashion, o eso ya no se usa. O no, porque no, si a ti te gusta y tú te sentís cómoda, dale. Exacto. ¿Cachai? O cuando te preguntan si puedo usar los ojos y la boca, tú usas lo que quieras ahí. O sea, si te sentís cómoda, dale. O el, ¿qué color me queda bien? Yo, yo, es como, esa colorimetría que se va armando de acuerdo a cada persona, color, no sé qué, yo digo, yo a veces le creo, pero a veces no le creo tanto, po. Ale, es que me encantó tu respuesta. ¿Por qué no, po? Porque mucho tiene que ver con qué. Tú cuando te sentís cómodo con algo. Bueno, tú vas a andar con la vida como fuera y dueño de ese lugar, po. Sí, exacto. Pero si te dicen, ¿sabes qué? A ti te queda bien el café oscuro. Y tú decís, pero es que a mí el café oscuro me parece un color horrible. Es que te queda bien, te lo va a poner. No me gusta. Es que, Ale, me acabáis de confirmar una cosa. Nada que ver, ¿eh? Yo sé que soy el entrevistador acá y no tengo nadie, pero... ¿Cachai qué? En mi pega me pasa exactamente lo mismo. Cuando me dicen, oye, ¿qué es lo que está de moda? Y digo, lo que está de moda es lo que te gusta a ti, compadre, para tu casa. Si te gusta el sofá floreado y te gustan las cenefas floreadas. Hagamos algo choro. Tiene que haber cortinas y cenefas floreadas en tu casa, de todas maneras. Y se va a ver bien. Exacto. Y te va a gustar cuando llegues. Y te va a vibrar. Exacto. Qué bueno, qué buena respuesta. Y me encantó como que me reafirmáis desde otra vereda. Cuando en verdad, claro, tú me decís, sí, pueden haber tendencias, macro tendencias que van cambiando, obviamente. Pero si a lo mejor a la señora le gusta todavía la chasquilla de esa de los 80 así como grande. Y la boca bien pintada y bien delineado los ojos y todo. Y tú dentro de eso, es que esa es la gracia, creo yo, en la variedad de gustos que existan, como la variedad de personas existan. Exacto. Porque si no, todas las casas serían iguales. Exacto. Todos estaríamos maquillados de la misma. Las morenas estarían maquilladas de una forma, las rubias de otra, las colorinas de otra. La, no sé, las casas de las señoras que les gusta el espejo serían las mismas. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Que la señora que le gusta la boca roja, bueno, tú le pudieras enseñar a maquillarse bien la boca roja, pero a maquillársela igual. No a decir latino te guía, que es bien la rosa. Que no me gusta el rosado. ¿Y es que combinarlo con la ropa del maquillaje o no es necesario? Eh, depende de qué nivel, porque si estamos hablando de un morado o no sé qué, probablemente hay un nivel. Pero hay una lectura, ¿o no? Yo encuentro que no, porque la gente tampoco, si tú te sobre maquillas, tal vez te vas a hacer un liner más grande o uno más pequeño, o te vas a pintar la boca más fuerte o un poco más suave, pero no vayas a tener los cachetes verdes y no sé, pues las cejas moradas. Entonces, dentro de esa gama, no, yo encuentro que no. Ya. No sé. Siente que tú tienes que sentir cómoda y tratar de hacerlo bien. Es como, no sé, pues si vas a hacer una onda en el pelo, trata de saber hacer onda y no hacer unos rulos horribles. Entonces, aprende a hacerlo. Exacto, exacto. En el fondo, sacar tu mejor versión con lo que a ti te gusta. Con lo que a ti te gusta. Eso es lo más importante. Oye, Ale, y, eh, espérame, yo una última cosa en maquillaje, pero igual existen técnicas, por ejemplo, no sé, pues si tengo el ojo chico, para que se lo quiero agrandar, la boca más chica, para que se me vea un poco más carnúa, o sea, tengo muy carnúa para que se me vea más. Siempre, mira, yo siempre digo dos cosas. Uno es, lo más importante, y por eso yo sé que una línea de skin care, es la piel. Esa es la primera capa de maquillaje que tú tienes en la vida. En la vida. O sea, cómo te querís ver bien, cómo querís verte, sentirte linda, luminosa, más joven, o hoy día es terrible hablar de juventud y de todo, como que está prohibido, pero, bueno, cómo te querís sentir bien, ¿cachai? Y eso es que tu piel se vea bien, que tú te sientas ahí, que te levantas ahí en la mañana y decís, wow, ¿cachai? Y eso es cuidarte la piel. Entonces, es súper importante, lo primero, tener hidrata la piel, hacer tu rutina de skin care, y lo que te decía, hidratar la piel antes de maquillarla. Segundo, yo creo que es súper importante, y que acá hay un concepto que antiguamente era muy distinto, que es, tápate todas las imperfecciones que tengáis, si tenías una mancha, ponte más producto, no sé, así. Hoy día no, si tenías una mancha. Déjatela. No, y yo, yo ponte una mancha acá en el ojo, yo me termino de maquillar y me pongo con un lápiz café, ¡mi mancha! Sí, ¿sí, vos? ¿Ah, mira? Sí, vos, ¿por qué no? Porque es parte de tu cuerpo. Ahora, si es una mancha acá gigante, fea, que no te gusta, claro, la tratáis de minimizar, pero tratar de borrar con maquillaje. Se nota. Porque la piel se te ve pesada, entonces la mancha no se te va a ver, pero se te va a ver así una capa de estuco en la cara, se te va a ver pesada, te va a ir a ver mayor, te va a ir a ver cansada. Que no lo hagan. Sobre todo pieles maduras, maquillajes fluidos, ligeros, livianos, hidratación buena, poco polvo, ¿cachai? Y lo que decías tú, para agrandar los labios, delinear por fuera, para agrandar el ojo, ahora está mucho más la tendencia, no del ojo, como hacerlo más todo maquillado, sino que siempre sea un poquitito más hacia afuera, para hacer una mirada un poquitito más cara, como decís tú, de gato. Como más sensual, como cat eye. Más sensual, el contorno igual, va desde más arriba, antes era hasta mucho más abajo, ahora como más arriba. Hay varias técnicas. Oye, Ale, ¿qué opináis? Porque me quiero meter a Asia ahora, pero justo antes de Asia, solamente una cosa. Creo que opinemos, bueno, tú tienes hijos hombres, yo tengo hijas mujeres. ¿Qué opináis que las niñas ahora están como sobrealucionadas con esta cosa del skin care y sobrealucionadas con esta cosa del maquillaje, mientras más chiquititas por el tema de TikTok, por el tema de, no sé cómo es de ahora, Ben Sefora, y es como si estuvieran viendo a Brad Pitt, es una cosa impactante. ¿Qué opinión tenéis de eso? Yo soy súper crítica con ese tema. Ya. Porque creo, por varios motivos. Uno, la salud, que creo que a tan chica de edad no pueden empezar a cuidarse la piel. O sea, son chiquititas y niñitas muy chicas que se están echando productos que tienen ácido hialurónico que son para las arrugas. ¿Cachai? Y lo usan porque lo ven en un TikTok, en una niñita que tiene cuatro años más o tres años más, que tampoco tiene la edad para hacerlo. Usan marcas que sus madres no conocen. Yo estuve en un panorama el viernes y una amiga me decía, me pidieron una cosa, Elephant, Drunk Elephant. Es una marca que su mamá no conoce y la hija de 12 sabía perfecto lo que quería, cuál quería. Dos, me pasa otra cosa con eso, que encuentro que el presupuesto que gastan estas niñitas en skin care y en maquillaje es una cosa absolutamente desproporcionada. O sea, no saben lo que tienen y el día de mañana yo siempre digo, ¿cómo estas niñitas después van a armar su, no sé, su closet por último? O sea, porque es súper complejo, se compran unas cosas que, no sé, 30, 40 dólares, 30, 40 lucas, un producto, pero tienen 7. Entonces tú decís, pero eso no corresponde. Es que no es una locura. No, no. ¿Cachai? Y además yo creo que le hacen, yo estoy contigo, dos daños, el daño que no corresponde. No corresponde. Si eso es, al final no corresponde, punto final, no corresponde. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y te lo digo porque vivo, tengo una niñita en la edad y no ha costado nosotros como papá. Yo creo que a lo mejor mucha gente a lo mejor que nos está viendo y nos está oyendo hoy día también puede estar pasando por eso, por esta influencia del tema del TikTok y las cosas. Y en el fondo como, claro, oye, el tema del skin care cuando de repente muchas veces ese producto le puede generar un daño en la piel a largo plazo. Irreparable a lo mejor. Claro, y maquillándose con cosas de, claro, yo, esta marca, no sé, echándose cosas con retinol. No, espérate, y eso no termina ahí. El problema es que apareció la TikToker que sacó cuatro productos nuevos y que eran increíbles. Pero a las dos semanas apareció otra de TikToker con cuatro productos nuevos que también son un objeto de deseo. Y lo complicado, creo yo, hoy día con todo esto de la red social y todo, es que para los papás también, si yo creo que muchos papás caen o caemos, porque, puche, voy a ser el único que va a quedar fuera de, esa tontera de que uno cree que porque no tiene o no va a tener lo que tenía la amiga y a la otra amiga que también se lo compraron y a la otra no sé qué, va a quedar fuera. Pero que queden fuera, ya hay un punto en donde tiene que quedar. Y a mí me encantaría que hubiese como una anticampaña, fíjate, de esto, como pensando en que una educación a nosotros los papás y a las niñitas también, como decirle, oye, a lo mejor esta es la crema o si quieres echarte una crema, puedes usar esta y esta, no tengo idea. Oye, el Roots puede ser cualquiera, si finalmente, me encantaría, sería como bonito un llamado como esta cosa como de anticampaña de esta cosa del consumismo y de las cosas del skin care tan chiquititas. Tan chiquititas. No tengo idea de lo que les va a pasar después con la piel a esas niñitas, no tengo idea. No, no, y no hay conciencia ni siquiera de las personas que lo están vendiendo porque probablemente la niñita de 16 o de 15 que está vendiendo eso tampoco tiene idea de los efectos que puede provocar ese producto el día de mañana en su piel o el día de hoy. O sea, es como... Exacto. Oye, que es súper interesante el tema y heavy, yo creo que es importante concientizarlo. Estamos hablando con la Ale del Sante, maquilladora, y ahora nos vamos a meter en su tema de Asia Skin Care, que es una marca de skin care, propiamente tal, y también le quería preguntar esta introducción, a ver desde qué edad uno tiene que empezar a hacer el skin care y cómo es el skin care y si existe skin care para hombres y para mujeres. Pero pausa y volvemos y la Ale nos va a contestar todas estas cosas a la vuelta. Y ya estamos de vuelta acá en Inspírate conversando con la Ale del Sante y terminando un tema que nos dejó de hecho conversando en la pausa del tema de esto. Obsesión de las niñitas entre 10 y 12 años con el tema del skin care. Pero tú después, bueno, maquilladora y todo, y partiste una línea de skin care. Cuéntanos un poco de eso, cómo partió y cómo partió la idea y en qué está y de qué se trata. Partió la idea dos años antes de que naciera. Por eso hablábamos de lo mismo. No hay capital, no hay nada, hay ideas. Entonces la idea, trabajar y trabajar y trabajar. Y de repente nos juntábamos con mi socia, nos hacíamos las manos mientras teníamos reuniones, nos tomábamos un café, abrimos el computador y era como, ¿qué hacemos? Pero había una necesidad de hacer algo. Porque yo también le decía todo el rato, somos súper amigas con mi socia, somos con manas. Yo siempre le decía, a nosotros nos va bien, nosotros tenemos mucho trabajo, ella es productora de moda, yo soy maquilladora. Nos va a la raja. El nivel de esfuerzo que le metemos, el nivel de obra a hombres que le metemos. Y qué pasa si un día te dicen, ¿sabes qué? O sea, por todos estos años, pero hasta acá llegamos. ¿Qué puede pasar también? Entonces, anticípaté a eso. Anticipémonos a eso. Desarrollemos algo. El algo era, ¿qué? No sabemos qué. Entre eso, nos metimos a hacer unas clases de tatuado de ceja, de técnicas serbia. Después, olvídate la cantidad de cosas. O sea, navegamos por todos lados hasta que en un minuto dijimos, nos tocó mucho viajar por pega. O sea, fuimos mil veces a Alemania, San Francisco, Nueva York, Miami. O sea, nos tocó harta pega. Río. Viajábamos dos o tres veces al año. Y obviamente la parada evidente era Sephora. ¿Y qué buscábamos? Skincare, skincare, skincare todo el rato. Además, yo trabajo con pieles. Siempre me auspiciaron marcas de skincare. Entonces, tenía harto conocimiento sobre el tema. Y de repente fue, empecemos a desarrollar esto, que tenga altas concentraciones de algunos componentes. Entonces, que no sea una crema por ser crema, sino que se diferencie por el 10% de... ¿Cachai? Empezamos a armar una cosa que nos empezamos a convencer. Nos empezamos a inspirar entre afuera, a inventar cosas, o a hacer copias buenas de ciertas cosas que nos parecían buenas. Y ahí empezamos a trabajar la marca. Y estuvimos dos años trabajando la marca. Ya. ¿Y aquí, en Chile, con laboratorios locales? Con laboratorios locales. Pero todavía no entraba el... Claro, ahí entraba el laboratorio y todo, pero trabajando la marca, estuvimos primero toda la etapa, que era como, ¿qué inventamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Incribir la marca en INAPI? Después, ¿en qué envases importar? Creo que es una importación. ¿Cómo se hace una importación? ¿Con quién hablo? ¿Cachai? Y de ahí empezaron todo. Y después, el laboratorio, químico-farmacéutico, ¿cómo lo hacemos para acá, para allá? Y así va partiendo de cero. Claro. ¿Cachai? Bueno, y de ahí, un poco íbamos a salir para estallido social. Dijimos, no es el momento. Le dije, esperemos marzo. Pandemia. Pandemia. Y ahí le dije a la tota, yo le dije, bueno, este no es el momento. Tenemos que esperar, saber qué va a pasar. Está la cagada, y pasaron dos semanas, y en realidad, cachamos, que esto podía durar tal cual. Años. Y en un minuto fue como, ¿sabéis qué? Pongámosla en marcha de nuevo, y fue lo mejor que nos pudo pasar. Lanzamos en junio. Porque la gente estaba dentro de su casa. La gente estaba dentro de su casa. Estaba todo el mundo consumiendo una cantidad de redes sociales y de teléfonos celulares. Todo el día. Entonces, cuando lanzamos la marca, ese día, tuvimos un hit de venta que yo le decía a la tota, ¿qué es esto? La campana sonaba, y sonaba, y sonaba. Y nosotros estábamos en mi casa encerrada, nosotras haciéndolos pedidos con nuestros hijos. Claro. Y sin entender mucho qué había pasado. Claro. ¿Cachai? Claro. No sé, a la semana nos contacta un retail para empezar a distribuir otros productos. A las dos semanas, otro. Después empezaron como distribuidores chicos a lo largo de Chile. Y así la marca fue creciendo, creciendo, creciendo. Nosotros partimos con cuatro productos. Hoy día tenemos 16. Ya. Y de que a final de año esperamos tener al menos 26. Yo tengo algunos que me he hecho en la noche. Sí. Que me han mandado, Ale, que son increíbles. ¿Cómo? Bueno, antes que nada, felicitaciones a las dos. Me parece haberse atrevido. Lo encuentro increíble. Y que además se han preocupado el tema de la calidad y del packaging que también es precioso y todo. Yo creo que todo entra por la vista. ¿Cuál sería como la rutina con tus productos que existe y que uno se podría hacer hombres y mujeres, digamos, en la mañana y en la noche? ¿Cómo es la rutina ideal? Depende. Estoy igual que el maquillaje y de los gustos. Depende de los gustos. Ya. O sea, si tú me preguntas y a mí, yo soy buena para la rutina porque veo que hace bien. Sí. ¿Cachai? Pero si hay gente que le gusta la rutina corta, podría hacer rutina corta también. ¿Cachai? Lo importante y fundamental es limpieza, sí o sí, mañana y noche, hidratación. Hidratación. Sí o sí, mañana y noche. Ya. O sea, en la noche te hidratas y es cuando la piel más absorbe, por lo tanto, hidrátate. En el día también. ¿Cuáles son los productos, en el fondo, que podríamos usar de Asia? Todos, pues. Sí, me imagino. No, pero tú te limpiás con el agua micelar, que la grasa que tiene además es que te hidrata, por lo tanto, no la tenés que enjuagar y te hidrata. O sea, listo. O sea, de carita lavada. Carita lavada, perfecto. Hidratante, luminosa. Ya. Tenemos después productos en gel, que son serum anti-age. Ya. Hay dos. Ya. Ya. Uno que es en base al ácido hialurónico y otro que es en base a algas marinas, proteínas, etc. Ya. Son dos distintos componentes, pero misma función. ¿Desde qué dama o menú uno tiene que partir? Lo anti-age. Yo siempre digo, cuando te empiezan a aparecer las primeras líneas de expresión. Ya, perfecto. Y esto no es que las vayan a evitar para siempre. Las atenúas y empiezas que... Y parte de la hidratación, o sea, si tú tienes una piel hidratada, lo que vas a provocar es que te salgan menos... Arrugas. Arrugas. Allá, así es. Porque las pieles secas es donde más tendencia hay que se arruguen, se craquelen. Es como obvio, es como un papel que está seco, que lo arrugáis y va a quedar entero arrugado. Pero también hay que tomar hasta agua. Mucha agua. También es súper importante, vos. Súper importante. Agua, tecito, infusiones. Vamos a echar a tomar el tiro. Ya. Entonces, ya. El gel anti-arruga, digamos, como anti... Sí. Ya, perfecto. ¿Ya? ¿Y después? Ya, tenemos estos gel. Porque hay un sistema también de echarse las cosas. Primero vienen los que son en base de agua, después... Va a ir por... En la medida que va penetrando la piel, ¿qué es lo que es más fácil va penetrando? Ah, ya. Entonces, la rutina de Asia... ¡Para que es easy! Pero nosotros tenemos todo ahí, pues su cartelito se va adentro con su borra y todo. Ya, ya. Entonces, parte por los gel. Primero tú anti-age. ¿Ya? Tu gel anti-age. Después viene la cafeína, que es uno de los productos heat de Asia. Sí, sí. Que es un contorno de ojos que te ayuda a minimizar las bolsas, a bajar el color de la ojera, hidrata, es anti-age. Y eso es 10 y noche, puede ser. 10 y noche. ¿Ya? 10 y noche. ¿Ya? El gel de Asia. Es el producto más... Sí. Sí, pero realmente reventado vendido de Asia. Sí. Me gustan impresionantes. Después, nosotros lo que hacemos, lo que yo siempre digo es, pónganse la crema, que es una crema exquisita con ácido hialurónico, y la mezclay con un aceite que tenemos nosotros que hidrata, pero que absorbe súper bien. Por lo tanto, hay gente que le tiene miedo a los aceites por el efecto este de que tu piel te va a quedar súper grasa. Pero no, no, porque absorbe, y la piel te queda súper luminosa, te queda linda, no te queda graciente. Como sana. Sí. Brillante. Brillante. Sí, exacto. Sí. Lindamente brillante. Y después está el glow. Esta es la rutina de día. El glow, ¿qué es? Es que el glow, yo, en mi casa está el glow, y la vez que me lo he hecho, yo también me lo he hecho, el glow, y es heavy, como que está ahí como... ¿Has el glow? Sí. Es heavy ese producto. Ese producto, tú estás con cara cansada, y decís, ya, ahí yo digo, el lip cheek, que nos echamos los labios a las mejillas, glow, y está lista para salir. O sea, chao, no tenés que echar nada más. Sí, es impresionante. Es impresionante, y la gracia de ese producto es que cumple cuatro funciones en una. Funciona como tónico, funciona como fijador de maquillaje, es heavy, te lo echáis después de maquillarte, listo. Funciona como anti-age, porque tiene aseo hialurónico y además hidrata. Sí, ese producto es súper bueno. Entonces es un producto... Es un producto súper bueno. Súper bueno, está en formato cartera, está en formato grande, no súper bueno. Bueno, ese producto es increíble. Oye, y los productos de la noche, algunos también son especiales para la noche, ¿o no? Hay un producto que es especial para la noche, que es la crema anti-mancha, la de noche. El H&A Night Shop, que también lo tenés tú. Sí, que hay uno que tiene una gotita que tiene como unos cositos adentro. Sí, son microesferas de vitamina E. Eso. Ya, ese también lo puedes usar de día. Lo que pasa es que funciona súper bien la rutina, como empata de noche con la crema, porque uno es anti-age y el otro es anti-mancha. Ya, perfecto. Pero la crema anti-mancha, como tiene ácidos, solo puede usarse de noche. Solo de noche. Es el único producto que tiene que ser solo de noche. Sí, la crema anti-mancha. Sí, perfecto. La hidra-mancha. Ya, o sea, hay productos que se pueden usar de día y de noche y productos que solo de noche, mejor es recomendado. Sí. Si es que a uno le da lata, como a mí me da lata, Mojane. Ya, sí o sí. Sí o sí, tiene que ser de noche y cuáles son los imperdibles, así como que tú me digas que se trata siempre, o a las mujeres también que no te crees de lata. O no, no es, o no. Si yo tuviera que, si yo fuera súper floja. Ya, como yo, que me da lata, a veces me da lata. Ya, pero si fuera mujer, porque yo no sé si tú eres buena para los aceites. No, 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 si me da lata, la crema me da lata. Ya, la crema te da lata, entonces si yo fuera tú, yo me limpiaría la cara toda la noche y me echaría una crema hidratante. Ya, listo, ya va acá, ya. Ya, sí, y mujer floja. Mujer floja, le agregaría dos productos, porque esa mujer floja, lamentablemente, yo no sé, porque hay más tendencia a la arruga. Como que las mujeres se notaran más la arruga, fíjate. Sí puede ser, ¿no? Yo no sé, ¿será que la piel es más delgada? Yo creo, claro, tiene que ser que la piel de la, bueno, la piel del hombre es mucho más gruesa y es más resistente. Es más resistente, entonces hay más tendencia a la, pero sí o sí, lo que yo diría, limpieza siempre, hombre y mujer. Contorno de ojo, porque esta zona es súper sensible, entonces siempre hay que tenerla como cuidada, hidratada y todo. Entonces la cafeína es un buen producto y ya si él es demasiado floja, él hace a hoy. Nada más. Si él es tan floja, una crema mezcladita con él hace a hoy para que amanezca y así pierde reluciando. Oye, pero en todo caso se puede meter a www.asiaskincare.cl o si no en Instagram. Arroba Asia-Skincare. Arroba Asia-Skincare y ahí puede ver todas las cosas. Oye, y lo que decía Lala es verdad, vienen a mí cuando me la han mandado a la casa, viene con una tarjetita y te explica. Todo el paso a paso, porque uno que es medio bruto no cacha mucho. ¿A dónde va Asia ahora, Ale? Pero nos quedan tres minutitos. Asia va hacia el éxito. Total. Hemos estado yendo a unas ferias con mis socios también. Te vi ahora, se fue un tiempo atrás. En París. Sí, estamos creciendo en una idea nueva de negocio. Se vienen varias cosas. Ya, y no nos podés contar nada. Bueno, ya, pero no más, algún minuto. Se vienen varias cosas. Bueno, tenemos que estar atentos entonces a las redes sociales de Asia y también a las redes sociales de la Ale. La pueden seguir también. Ale del Santa. Ale del Santa. Ahí también va a estar en el GC, ahí escrito su Instagram. Oye, Ale, yo te quiero agradecer de verdad por haber venido. Inspírate, de verdad que eres una mujer súper inspiradora. Primero, por tu historia de las primeras partes, que la primera parte de la conversación que me encantó. Esta cosa como de los emprendedores. Esta cosa de confiar en uno. No creerse el cuento, pero sí confiar en uno, que es súper importante esa diferencia. Y en el emprender, que yo creo que no hay edad para emprender. Porque uno siempre dice, oh, calla, tengo 30, no puedo emprender. Oye, loco, yo emprendí casi que a los 40. Y uno puede emprender a la edad que quiera, ¿cachai? Así que nunca es tarde para emprender. Y tampoco la situación es difícil. Imagínate, emprendiste en plena de estallido social. Sí, sí. Y en plena de pandemia. Bueno, obviamente que se ha mantenido el tiempo porque son productos increíbles que yo les he usado. Los recomiendo. Así que nada, gracias por haber venido. Inspírate, muchas gracias. Gracias a ti, Cris. Y bueno, nada, seguimos conectados. Ustedes pueden seguir conectados con la Ale cuando quieran. Y con ustedes nos encontramos la próxima semana en esto que es Inspírate Acá en la Agricultura. Que tengan una gran semana por delante. Chao, chao. Chao.